No olvidar y que reivindica la imagen, la memoria, la combinación de ambas. Estamos encantados de estar aquí esta noche porque además precisamente las canciones que solemos tocar, que solemos interpretar ambos dos conjunta e inseparablemente, suelen ser canciones que no tienden a mirar mucho hacia el futuro, sino que tienden a mirar mucho hacia atrás, a saber de dónde venimos, a saber quiénes somos, a saber por qué las cosas de ahora son como son. Y entonces la verdad es que hacer estar aquí esta noche nos hace especial ilusión precisamente por eso, porque tendemos a saber mucho de dónde vienen las cosas. Vamos a comenzar con una canción preciosa, queridos. Igual no la escuchan en la radio todos los días, pero igual la tienen de repente en su memoria musical. Esto se llama Soy tu design. ¡Gracias! 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 Seguro que a algunos les suena, ¿verdad? Esta canción es la canción de Tim Buckley, compuesta en los años 70, y de hecho abría los conciertos de una conocida banda zaragozana, a algunos les unaran los siglos del silencio y tal, y ellos abrían sus tiras con esta canción. Pasamos de Tim Buckley, que era un compositor extraordinario, del estilo folk. Pasamos a una de las grandes, queridos, una de las grandes que nos ha hecho creer que aunque estés en la sombra, puedes brillar muchísimo. Esta señora era Carole King. Me encanta decir el nombre de Carole King porque de repente siempre hay caras en el público que dicen, oh, sí, oh, sí, fíjate, Carole King era brutal, era la leche, era ese clásico genio a la sombra que creaba canciones increíbles y que luego las interpretaban otros, pero ella seguía estando allí, seguía siendo la autora, seguía siendo la creadora de canciones increíbles. Una mujer de piel muy blanca, pelo muy rubio y muy rizado, y alma más negra, más negra que Edithorne. Carole King nos creaba canciones como estas, que esta canción además pertenece al álbum Tapestry, que fue su segundo álbum, y que fue con el que más transición hizo ella de una vida anterior a una vida nueva llena de luz y color. Esta canción se llama Will You Slug Me Chobarro. ¿Podemos chaspear los dedos todos, queridos? ¿Aquí está, sabéis, queridos? ¿Aquí está, sabéis, queridos? ¿Para un abrazo? ¿Quién o no? ¿Aquí está, sabéis, queridos? ¿Or es esta o último trelo? ¿Qué es, sabéis, perdón, es la hora? ¿Aquí está, sabéis, queridos? Y cantamos todos. I'm the only one, yeah, but will my heart be broken while the lights miss the morning sun? I like, I like to know if you're alive, yes, love, I can be sure, ooh, so tell, so tell me now, cause I won't ask again, will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? I'll ask again, will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? We know that all the modern music comes from somewhere, at least the music that comes from the pop rock actual, comes from somewhere. Comes from the blues, jazz, soul from the beginning of the century. And this is what we have clear. And there was one of the great things that was Oti Redding. Oti Redding was a man who sang us incredible songs. And he made us see that we can take the soul, 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 we can take the soul to a mainstream audience, to a mainstream audience, to a universal audience. This song, Oti Redding, did not come to see it in the number one, because the poor poor died before seeing it on the list of success. But, queridos, despite not being able to see it on the list of success, Oti Redding did not come to see it on the list of success. So, that everyone knows it and that everyone can sing it, but surely we can sing it. This is called Sitting on the Talk of the Bay. Here we are going to put the hands together, all together with us. Sitting in the morning sun, I've been sitting when the evening comes. Watching the ships rolling, and I'm watching you all awake again. So, I'm just sitting on the deck of the bay, watching the time I roll away. I'm just sitting on the deck of the bay, waiting some time. I left my home in Georgia, and headed from the Frisco Braille. Cause I had nothing to keep on, and look like nothing's gonna come my way. So, I'm just sitting on the deck of the bay, watching the tide roll away. Oh, I'm just sitting on the deck of the bay, waiting some time. Now, looking like nothing's gonna change. Everything, everything still remains the same. I can do what ten people tell me to do, so I guess I remain the same. I'm sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. So, I'm just sitting on the deck of the bay, watching the tide roll away. Oh, I'm just sitting on the deck of the bay, waiting some time. And now when you sing or you film all with us. Hel Vielleicht upstairs. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. La 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 la, la 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 la. Disculpen las toses, es invierno. Ay, queridos, ¿veis? Igual nos puede no sonar el nombre de la persona que interpreta la canción o del nombre de la canción, pero seguro que la hemos escuchado. Siempre sabemos muchas más canciones de las que nos pasamos. Pasamos de un gran hombre que se llamaba T-Rain a una gran banda, queridos. Esta gran banda se llamaban The Who. Ay, me encanta The Who. Me encanta. The Who nos cantaban esta canción. Porque, queridos, tenemos que tener siempre en cuenta todos los puntos de vista, ¿no? Entonces esta canción habla de algo tan sencillo como que lo de ser el malo de la historia a veces también es muy cansado. Básicamente, ¿qué es decir? Ser buena gente es fácil, es sencillo, es fácil. Pero ser el malo de la historia, el que siempre está dando por el saco, pues es muy cansado. Y esta canción habla de esto. Esta canción escribió el guitarrista de los Júpiteros, que era como el corta rollos de la banda y dijo un día, pues voy a hacer una canción sobre mi persona humana y voy a decir que, pues que ser yo es muy complicado. Esta canción habrán escuchado, seguro, se llama Behinds, Blue Eyes, y es un temón. ¿Alguien sabe lo que dice ahora? Behinds, Blue Eyes, no one knows what it's like To be hated, to be faded, to tellin' only lies. But my dreams, they always empty As my conscience seems to be I have powers all in only My love is vengeance Let's never break No one knows what it's like To feel this feeling Like I do Can I blame you? No one bites back This heart On their anger None of my pain Of woe Can show through But my dreams They are this empty As my conscience Seems to be I have powers I have powers Only lonely My love is vengeance That's never break I have powers When my first scratch is cracking open Before I use and lose my groove And when I smile And when I smile Tell me some best Is before I laugh And that's like If I swallow anything evil Put your fingers down my throat If I shiver Please keep me a blanket Keep me warm Let's be where you're cold No one knows what it's like To be the best man To be the sad man Behind the walls To be the best man To be the best man The decade of the 70s The decade of the 70s The decade of the 70s The band that gave us That showed us That showed us other realities That showed us that we could not We could not leave here on the ground But we could fly And we could imagine us Other worlds of fantasy Of fantasy Of magic Of whatever it was But we could not necessarily That we could be And we could not really We could not believe To create us To make our own world Dentro de nuestra cabeza And dentro de nuestro ser A create A create our own identity A create A create our own world In where we are so happy Allá arriba Decía Oscar Wilde En una cita Que me encanta Que Dios Has created a world For everyone And it is in that world Que is in that world That is in that world That is in which We should not live And Stephen Hex Created himself In his own world Felice en el que había magia, había hadas y había bosques en los que pasaban cosas increíbles. Y Steven Nix nos escribió letras muy bonitas y canciones que han pasado la posteridad, entre ellas esta. Esta canción habla de soñar, de soñar de una manera en concreto, pero de soñar, en definitiva. Esta canción se llama Dreams. ¡Gracias! 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 Here I go again, I see the crystal visions I give my visions to myself There's only me who wants to wrap around your dreams And have you any dreams you'd like to sell Of your loneliness like a heartbeat tries to mend In the stillness of remembering what you had What you lost And what you had What you lost Oh, yeah, thunder only happens when it's raining Players only love you when they're playing Yeah, thunder, they will come and they will go When the rain washes your dreams, you know Yeah, thunder only happens when it's raining Yeah, 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 yeah Players only love you when they're playing You see the people, they will come and they will go Yeah, yeah, yeah When the rain washes your dreams, you know 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 So Myendre de las joyas de la corona. Esta canción pertenece a una intérprete que creo que no nos cansaremos nunca de reivindicar a esta señora. No es verdad. Ah, que no. No hace falta. Es necesario. Porque además esta mujer tiene muchísimo camino recorrido. Todavía la tenemos entre nosotros, ¿vale? Todavía sigue viva, todavía sigue tocando la tía por sitios. Es una de las principales cantantes folk de los años 60 y 70 hasta la actualidad. Es una de las mujeres que ha cogido la música como medio para reivindicar las cosas que ella creía importantes, entre ellas la cohesión entre los seres humanos, la paz, la ausencia de guerras, la ausencia de maldad en el mundo. Esta es una de las personas que ha conseguido a través de su música concienciar a los seres humanos de las cosas verdaderamente importantes. Es una pena porque esta mujer que todos conocemos, que se llama Joan Baez, Joan Baez, me encanta al gusto, digo Joan Baez y mandan silencio, gracias. Pues Joan Baez, que además se ha quedado como un poco, que es como la de Bob Dylan, ¿no? Es como que parece que se ha quedado ahí, como que es la novia de... Pero no, queridos. A Bob Dylan lo metió ella en el mundo. Cuando ella ya cogía la música como medio para conseguir cambiar el mundo, Bob Dylan apareció entonces. Pero ella ya llegó cambiando el mundo a través de su música muchos años. Y esto es algo que me apetece reivindicar especialmente porque Joan Baez es muy grande, queridos. No solamente por sus letras, sino también por su música, que no es precisamente sencilla, imprevisible, ¿a que no? Joan Baez, una mujer de una riqueza cultural y de una riqueza espiritual y de una riqueza política increíble, no sé si hay canciones como esta. Que además precisamente, fíjate, la cosa es que una de las canciones que más ha llegado al gran público es una canción que le dedica precisamente a Bob Dylan. Era una de estas llamadas que le hizo él años después de finalizar la oración. Y con todo esto, ella creó un álbum precioso que se llama Diamonds and Rust. Queridos, esta es una de las canciones más brutales que nos ha dado la música de este siglo XX y la vamos a interpretar con todo el amor que nos sea posible reunir. Suena así. ¡Gracias! 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 Original vagabond Straight into my arms And there you stay So proudly lost at sea To help Madonna was yours for free Yes, a girl on the handshell But to keep you on heart Now I see you standing with brown lips Falling around the snow in your hair Now you're smiling at the wind of that crummy hotel Over Washington Square Our breath comes out white clouds Mingles of hands in the air Speaking strictly for me We both could have died in the air Now you're telling me You're not nostalgic Then give me another word for it You, who are so cute with words And keeping things vague Cause I need some of that vagabondes Now it's all I know But certainly Yes, I loved you dearly And if you're offering me time And so trust I've already failed Come on, bye, bye Come on, bye, bye Come on, bye, bye, bye Queridos, pasamos de Joan Baez a otra grandísima cantautora. Y además, para alegría de los presentes, vamos a cantar en castellano. Para alegría de los presentes, de que por fin vais a entender una letra, los que no se más en inglés. Ahí va a haber dicho, pues sí, querido, es que es verdad. Hemos decidido meter alguna en castellano, estas madalas que hemos metido, es profeso para la ocasión. Y es una canción que creó una señora que se llamaba Violeta Barra. Ella era chilena, era muy maja ella, escribía canciones muy bonitas. Y nos daba canciones muy optimistas, nos daba canciones que agradecían todas las cosas que la vida nos ha dado. Creo que después de esta presentación todos sabemos perfectamente de qué canción se trata. Una de estas canciones que hemos escuchado todos miles de veces, pero creo que no nos cansaremos de escucharla. Porque pase lo que pase, queridos, mientras haya... Yo siempre lo pienso, quiero decir, o sea, parece que el mundo va muy mal para muchas cosas, pero va muy bien para otras. Mientras haya iniciativas como estas jornadas culturales que se han dado en imagen de la memoria, como para reivindicar que no nos olvidemos de quién somos, de dónde venimos y qué es lo que ha pasado. Que no nos olvidemos de las cosas malas que han pasado para no volver a repetirlas en el futuro. Que haya personas que crean cosas, iniciativas, jornadas, lo que sea, para crear un mundo mejor. Yo creo que siempre podemos dar gracias a la vida. Así que, queridos, demos gracias a la vida con esta canción, que es Benasí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién se la sepa que la cante? gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo el negro del blanco tiene el alto cielo su fondo ha estrechado y en las multitudes el hombre que ha hecho amor gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graban noche y día brillos y canarios martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras con las palabras que pienso y declaro madre, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos con ellos anduve Gracias por ver el video